Ustedes me han preguntado sobre Alfredo Morales alguna vez. Yo le dije que estábamos siguiendo, que estábamos intentando contactar con él. Los chicos que están en Alemania nos consiguieron el teléfono, lo he llamado muchas veces. Finalmente logré hablar con él. Él tiene interés en... lo primero que quería preguntar es si tenía interés en jugar con nosotros. Nos dijo que sí, que tiene interés. Le dije que si Dios quiere estaríamos en contacto con él y a lo mejor si puedo programar una visita a Europa para después de los tres partidos que tenemos este año viajar a Europa y poder verlo en directo y contarle un poquito qué planes tenemos. Así que, digamos que de alguna manera establecimos un contacto como para que aumente nuestra posibilidad de tener jugadores en el exterior compitiendo en un buen nivel. Así que yo también quería informárselos.